hola amigos bienvenidos a un nuevo día en esta ocasión les voy a enseñar esta revisión con RAS en un 20 puntos de la pantalla bueno comencemos lo primero que hay que hacer es salir una exploradora de internet en este caso funciona Firefox y de ahí vamos a buscar GRAS bajamos a esta revisión GRAS PLEASE BRING IN YOUR PASHA TENGO MIGAS BRING IN A PARA SIT YOUR PASHA TENGO MIGAS luego le vamos a decir DOWNLOAD y DOWNLOAD FOR LIMAGE DEMOVE PASIBLE CLICK EN POOT bajamos un poco y le solo clic en POOT esto nos abre una página donde están los paquetes disponibles tenemos que encender el que corresponde a nuestra versión de un motor en este caso LUCAL nos va a decir que encender el que dice GRAS 1 GRAS 7.8.3.1.1.0 1 2 2 se descarga ese paquete, que dice todo, que se va todo en un paquete vamos a ver cómo de seleccionar guardar archivos y le damos clic en aceptar esperamos a que termine de descargar el paquete, lo cual es bastante rápido y una vez hecho esto, abrimos la carpeta, este paquete que descargas y abrimos una terminal, abrimos esta carpeta en la terminal y le damos clic aquí arriba, le damos el nombre de la carpeta de nuestra flecha y seleccionamos abrir en una terminal en este terminal vamos a escribir los siguientes comunes su espacio, dpkg, espacio, raya y espacio y el nombre de el paquete que acabamos de descargar y le damos enter luego nos pide la contraseña, introducimos la contraseña y le damos otra vez enter, y ya nos comienza a aceptar sin embargo acá me muestro que hubo un error que se necesita un paquete que se llama pehazenwil el cual está en la misma página de la cual yo descargué este paquete así que, se puede estar ahí aunque primero intenté con su dpt-get pero no se puede instalar con su dpt-get pero vamos a verlo entonces esta forma correcta es ir a la página de la que descargué el otro paquete y descargar desde él el paquete grassgooby.drap después de descargarlo se intenta hacer lo mismo que se hizo con el otro simplemente es de una terminal o de la misma terminal cuyo lo voy a hacer entonces vamos a terminar de escribir su dpt-get-i espacio rata-i espacio el nombre del paquete y enter y aquí ve si yo entiendo se puede instalar porque un problema con otros dos paquetes de los cuales dependían creo que esos dos paquetes si se pueden instalar utilizarlo apt-get así que lo voy a probar a ver si funciona su espacio apt-get espacio instar espacio y el nombre de los dos paquetes que son python3 rata bangeri y python3 rata wxc dk 4.0 entonces lo que vamos a escribir los dos paquetes utilizando copiar y pegar con un clic derecho y de orientar y de orientar y de cameras con un salario y de cameras con un salario sino que procesó todos los boquetes que había habido antes así que puedo probar si ya funciona escribiendo la palabra de grass y de lo intenta y funcionó perfectamente, me abrió grass sin ningún tipo de inconveniente utilizando la consola pero voy a mirar si puedo crear por ese otro lado voy a mirar si, me parece rico, no me da un clic acá me haré perfectamente grass nunca me había utilizado ese programa así que no sé cómo manejarlo pero bueno amigos, estos son todos los palos para instalarlo y bueno, esto ha sido todo en este video si te gustó no olvides darle like y suscríbete si te gustó no se llama experimentos ropaRick 2013 nos vemos en un próximo video vamos a ver